En San Antonio, en el sector de Barranca, mucha gente lo vio, mucha gente, así, mis viejos, primas, así, vecinas. Sí, resulta que, según lo que cuentan, es que fue a un festival de viña y estaba cantando Rafael. Y mi viejo salió a regar afuera y no le gustó a Rafael, y salió a regar las plantas. Y cachó que llegaron las luces que le eran raras en el cielo y se apareció un ovni, así como piramidal, pero con una cola atrás. Y en ese tiempo como que, creo que fue un poquito antes que saliera el cuarto cercano de tercer tipo. Yo no nacía o yo era guapo, no sé, pero yo no había esa guapo. No, yo no nacía, porque estaba mi hermano, estaba mi hermano mayor y creo que él estaba durmiendo, ¿cachai? Y resulta que fue a llamar a mi vieja y todos vieron la weá, después fueron llamados a los vecinos, los vecinos fueron llamados a la familia y estuvo todo Barranca. Y una weá súper famosa que la gente ya como de más edad la vivió, y no es un secreto y nada así, y lo vieron así como que es una weá que lo tiraron en el recuerdo, ¿cachai? Y no es que una weá así que sea como que la vieron dos personas, sino que la vio mucha gente, mucha gente, y una weá gigante. Fue el mismo día, que fue en junio, cuando pasó el incidente en la radio, en la minería, no es que hablaban de ovni, weá así. Yo estaba aquí en la play ancho, en mi casa, y había un auto que estaba abandonado en el patio de la casa. Yo salía con mi personal estéreo, calla, weá. Tenía que hacer. Si, yo voy a llorar. Y me sentaba arriba en el auto y me gané un cigarrito, ¿cachai? Escuchando a la weá, cuando en esa weá ya como una hora en el patio, una hora y media, y de repente se me empieza a iluminar todo, vos perro, todo. De día. Y yo a la firme, me echaba la ola acuática, dije yo, ¿cachai, no? Y miraba para todos lados los departamentos, con weá había uno con luz. Yo justo tengo un conjunto de departamentos de estos días. Y, weón, cuando estoy en esa weá, le bajo el volumen al este, y me saco un audífono, empieza a mirar y se escucha como un zumbío. Un zumbío abeja. Una weá así, fuerte, weón. Y yo, que chuche, mirá, todo bueno, el barrio del techo del auto, pues, weón, mirá, todo hace ruido, que mierda, así, todo claro, weón, como si fuera de día. Que chuche, y cuando ya empiezo a sentir la weá maeste, esa weá como, que nada, que el otro yo te dice, no mirís para arriba, no mirís para arriba, no mirís para arriba, pero weón, querís mirar, querís mirar, querís mirar. Ah, uno que es masoquista. No hago más que mirar para arriba, veo, la tremenda ni weá, po, weón, a unos cien metros, yo creo. Pero era inmensa la weá, po. Cachai. Era una weá pero ovalada. Cachai. Un plato. No, porque era ovalado. Los platos que yo conozco son rondo. Una lengua, una weá así. Cachai, no? Y la weá una que otra luz, no me weá, cachai. Y se notaba una weá metálica. Pero, weón, yo vi la weá así, no me entraba una aguja ni de martillazo, po, perro. Y salí rajando. Cachai, tengo la puerta, la puerta para entrar a la casa aquí, y la casa de los perros. Con una entrada súper chiquita, no me pregunté cómo, pero me metí para la casa de los perros. Después no se podía salir. Y después no podía salir, weón, no voy a decir, fue un hueveo, pero hay que ir. Y puse el casé que tenía, que me acuerdo de la metálica. Ahora tocó chancho nomás, ya iba aquí haciéndome el weón. Cachai o no? Pero fue brillito de los huevos. Y el recuerdo que tengo cuando yo chico, fue la primera vez que me acuerdo que dieron en el Nacional Cocún. La de los viejitos. ¿Eh? ¿Te acordáis? Weón, no hago más que salir de la casa así. Voy a buscar unos amigos, como a las ocho de la tarde, nueve de la noche. Y veo que están todos los weones mirando aquí para arriba. Y yo que chucha, pues cuando pongo atención a la wea. Era igual a la nave que sale en la película, igual una wea así arriba en el cielo. Cachai, era como estar viendo una luna llena así de... ...